Ahora les contamos que desde hoy y hasta el 27 de marzo pueden disfrutar en el Museo de Bellas Artes de una exposición antológica de Valdés Leal. Con motivo del cuarto centenario del artista sevillano, se han reunido obras que se encuentran dispersas por distintas colecciones y museos de todo el mundo. 88 obras que muestran al auténtico creador en permanente búsqueda que fue Valdés Leal. Nos enseña la genialidad de los rostros de los personajes, la composición de sus cuadros y un lenguaje muy personal. Para adentrarnos en su interior, para apartar algunas etiquetas inexactas y lecturas, yo también creo, distorsionadas sobre nuestro genio y fijarlo como lo que realmente fue, una fuente inagotable. Cuadros, esculturas y grabados de la Pinacoteca Sevillana y de préstamos de grandes museos, dividido en la imaginería del pintor, su vertiente como dibujante creador y sus trabajos religiosos.